Mucho más liviano, le adelantábamos un poco esta historia. Que te da para una sonrisa enorme. Que te da para una sonrisa este viernes. Es una historia, bueno, yo no la voy a calificar, voy a dejar que la califiquen ellos. Pero la historia... Empecemos con esto. Empieza así, exactamente. Bueno, en realidad es la continuación, la segunda parte, ¿no? Porque dice, el cabezón, así se titula él en Twitter, ese es un ic. Si sos la chica rubia de Santa Fe, y este martes 15 de marzo se te quedó la 4x4 blanca en el semáforo de General Paz y Salvador del Carril, dejame decirte que después de ayudarte a empujar, me enamoré de vos. ¡Ay, cabezón! El cabezón es Eduardo. El cabezón es Eduardo. Bueno, ¿qué querés que le diga? Esa es Lara, Lara que usaba una camioneta prestada y se quedó. Y vos sabés que los tenemos ahí para contarnos enseguida, nos van a contar cómo sigue esta historia. Porque esa es Lara. Esa muñeca es Lara. ¡Ay, están juntos! Bueno, bueno. ¡Epa! Bueno, bueno. Se picó, qué lindo verlos juntos. Vamos a ver si se picó. Tenemos que saber cómo terminó esta historia porque Eduardo la fue a buscar, la siguió buscando hasta que en algún momento, y ellos nos lo van a contar, Lara se terminó contactando. Y Eduardo dijo, es la mía. ¿No es cierto, Eduardo? ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Es así, es así. ¿Cómo va? ¡Hola, Eduardo! Bien, queremos que nos cuentes. Vos, cuando empujaste la camioneta, eras un scout, como yo, digamos. La ayudaste, no pensaste en otra cosa, pero después te quedó la imagen. Algo así. Yo venía del gimnasio y, bueno, justo estoy por cruzar ahí el semáforo y veo que había dos chicas que se bajaron de una camioneta. Pensé que la habían robado. Y, nada, me miré un ratito y justo ella me pide si la podía ayudar a empujar. Y, bueno, si quiere contar ella también un poquito cómo sigue. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¡Bien, bien! Bien, acá andamos. Sí, y cuando lo viste, vos también te impactaste. Bueno, la historia fue así. A ver, dale, contanos. Yo volví al gimnasio también y se me queda la camioneta en Salvador del Carrillo y General Paz. Cuestión que no me arrancaba, no me arrancaba, no me arrancaba y no me animaba a pedir ayuda. Bueno, justo pasó Eduardo y le pedí ayuda. Me ayudó a empujar y, bueno, después no alcancé ni a terminar de decirle muchas gracias que se fumó, desapareció. Se dio vergüenza. Pero él un caballero. Yo en ese momento no pensé, no se me ocurrió nada. Yo solamente estaba pensando en arreglar la camioneta, que era mi mayor preocupación. ¿Y entonces qué pasó después, Edu? Y, bueno, después yo como que después de haberle ayudado, yendo a mi casa, dije, ¿cómo no? No le pedí el nombre, nada de eso. Te querías pegar la cabeza contra la pared. Me di cuenta que tampoco daba porque, más o menos, sí. Sí, sí, pero también me di cuenta que no daba la cosa, porque la estaba ayudando y no sé si daba para mandarse una de esas. Era de día, capaz que si uno está en el boliche o por ahí, capaz que sí, pero era de día y la estaba ayudando, así que no daba. Y entonces empezaste a pedir ayuda a la gente en las redes, ¿no? Pero un poquito me arrepentí, por eso cuando llego a casa... ¿Cómo, cómo? Empezaste a pedir ayuda a la gente en las redes. Ayúdenme a encontrarla, dice el cabezón. Claro. Era difícil. Sí. Sí, sí. ¿Y cómo llegaron a contactarse finalmente? Básicamente, fue así, o sea, yo dejé el celo unas horas y después cuando lo agarro de vuelta, vi que el tuit tenía más de 500 me gusta, no sé cuántos retuits. Qué bueno. Y nada, hasta que, por eso de las ocho más o menos, creo que a ella le llega el tuit y lo contesta, me lo responde por ahí. ¿Y qué contestó? ¿Qué contestaste? Preguntan. Contesté, qué vergüenza sea situación, muchas gracias por la ayuda. ¿Nasa? Qué lindo. Bueno, nosotros estamos con una convocatoria en nuestras redes de suerte también, que es hashtag locuradeamor, que es por ustedes, básicamente. Vos cuando empezaste a hablar con él y empezaron a interactuar ahí en redes, ¿cómo siguió la historia? ¿Vos ya lo habías fichado y dijiste, bueno, acá va o cómo fue? En realidad yo el tuit me enteré porque mi novio me lo mostró. ¡Hala, la, la! Para, 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 poneme en contexto un segundito porque acá se picó fuerte. Vos estabas de novia. Me arruinaste el mediodía. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, hasta mañana! ¿Ahora es tu exnovio? ¿Es tu chico? ¿Estamos bien? No, no, no. Ahí está. Estamos bien. ¡Qué nada! Yo te digo una cosa, nos tiraste un baldazo de agua fría, Lara, no tenés que saber, mi amor. Acá quedamos todos, yo casi agarro un vaso de agua y me lo tiran acá. ¿Me estás cargando? No puedo creer esto. Se pinchó la historia. Bueno, 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 no, no se pinchó nada. Ellos... Si todo el mundo, todo el mundo me responde. Dale bola igual. Dale, 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 no. Un montón de cosas. No, pero acá hay otro. Que dono riñones, que ayudo a salvar gatos de los árboles, todas las cosas así. ¿Para qué me debo? Igual, espera, espera, espera. Vamos a poner un manto de piedad a esto. Yo te voy a decir algo, Sandra. Hay algo muy importante acá y es que hay un tercero que puede sufrir. Sí, claro. Por este camino. Está claro. Yo estoy pensando en ese señor. Claro. ¿Qué se hace? No está en esta nota. Hay que decirlo. Y al que tenemos que respetar, ¿no es cierto, Eduardo? Está diciendo políticamente correcto. Claro. Sí, sí, claro. Como corresponde. Porque hoy ustedes han desarrollado qué cosa, qué relación, una amistad. Ojo. Están al aire. Hacen así con la cabeza. La verdad que hablábamos, está todo más que bien. Realmente una amistad porque, nada, o sea, respeto al novio que es re buena onda. Bien, lo conoces. Que se puso la día mostrándole el tuit. Bien. Así que, nada. Lo bancamos al novio porque se banca todo. Y se bancó esto también, Nachi. También habla muy bien de él. Habla muy bien de él. Y vas a decir algo. ¿Nara, alguna amiga para presentarle? ¿Y la otra que está en la camioneta? Claro. Tengo varias. Tengo varias. ¿Tiene novio tu amiga, la de la camioneta? La otra. Claro, alguna que no te ganó. Sí, pero Eduardo se fijó en Lara. Ahí está, no tiene novio. Bueno. Eduardo se fijó en Lara. Bueno, claro. Bueno, Edu, pará un poco. Tampoco tan exigente, papá. Vale. Está la otra libre, arrancá. Bueno, pero igualmente esto da cuenta de que las locuras de amor existen, que pasan. Porque cuando te lo cuentan decís, no, ¿qué va a pasar? Es mentira. ¿Ves? Y mirá como ahora nos damos cuenta de una linda historia, ¿o no? Sí, sí. Pero quédense ahí, chicos. Quédense ahí que ahora seguimos con ustedes. Vos vas a leer algunos mensajes de la gente. Voy a leer algunos mensajes. Pero desafío, yo desafío esto para que, le pregunto al Dira, al Produ, para que Nacho Prieto diga lo suyo. Sí, pero esperá que tenemos a los chicos que escucharon esto. Ah, dale. Nos están escuchando a nosotros y vamos a darle una conclusión a esta historia que es hermosa y que sigue con un cariño de otro tipo, ¿no es cierto? El de la amistad. ¿Sí, chicos? Sí, es así. Aparte, bueno, también cabe mencionar que justo ahora, mañana, es el clásico. ¿Qué tiene que ver? Pará, pará, pará. A ver, ¿por qué? Acá de la ciudad, Colón y Unión. Claro. ¿Y? No me digas que uno es de Colón. ¿Qué cuadro sos vos? No, somos los dos de Colón. ¡Ah! ¿Van a la cancha juntos? Ella va con... Va, no sé, cómo es la cosa acá. No hablaron todavía. Yo voy con amigas a la cancha. Mirá. Bueno, bueno. Te calmás, Edu. Acordate que le dimos un aplauso al novio, ¿eh? Calmado vos. Siempre calmado. Bueno, pero hasta un abrazo de gol se puede. A la tribuna de enfrente, que no vaya por la duda, ¿no? Un abrazo de gol podemos. Está bien, está perfecto. El abrazo de gol está permitido en todas. Sí, señor. Esa se banca siempre. No se le niega a nadie. Bueno, sos un caballero, Eduardo. Sí, señor. Sos una hermosa dama, Lara. Y un aplauso de pie para ese novio que tenés. Muy bien. Que se las banca todas, ¿eh? Está en la nota, pero que es realmente respetuoso y no es celoso, que es como corresponde. Sí, señor. Los celos son un síntoma negativo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igual. Sí. ¿Cómo era esto de las historias?